Bienvenidos, en este vídeo os voy a enseñar en qué consiste Waterfox, cuáles son sus características y qué ventajas tiene respecto a otros navegadores. Es importante entender que estamos ante un navegador, un software que tenemos que instalar en el ordenador y no estamos hablando de un buscador, que a veces es complicado entender la diferencia. Estoy en la página principal del proyecto, en su página oficial, que normalmente está en inglés pero os la he traducido para que podáis seguir este vídeo de una forma más cómoda. En primer lugar os tengo que enseñar los tres puntos más importantes que ellos destacan y es que tienen una recolección de datos limitada, es decir, de todo lo que hacemos nosotros con el navegador, pues ellos se quedan con muy poquito. También pasa exactamente igual con el segundo punto relacionado con la telemetría, no necesitan saber lo que hacemos con nuestro navegador y además tiene soporte para extensiones de Chrome, como veis, de Opera Web Store y de Firefox Store. Es decir, aparte de que tiene la característica de que es un navegador que no recopila tantos datos como puede recopilar Google Chrome, datos de uso en este caso, de las búsquedas que estamos haciendo, de qué extensiones instalamos, de qué estamos haciendo con ese navegador, pues ellos en este caso no recopilan tanta información. Y también tiene la característica de que a pesar de ser un proyecto que se aleja un poco más de las grandes corporaciones, pues cuenta con este soporte para extensiones. Vamos a poder utilizarlo de una forma muy similar sin necesidad de tener una gran empresa detrás. Deciros que es importante que aquí no lo pone, funciona con el motor de Firefox, así que si os gusta ese navegador, este navegador os va a resultar igualmente intuitivo. Y en este punto paso a enseñaros la interfaz, que como podéis ver, si venís de utilizar Mozilla Firefox es muy similar al mismo, si bien es cierto que tiene sus características propias, pero como podéis ver, algunos aspectos comunes se mantienen, como la pestaña de descargas, el historial, nuestro perfil, cómo no, y algunas extensiones. Aquí funcionan perfectamente igual, también tenemos el marcador de favoritos, etc. Aquí tenemos un menú hamburguesa muy universal, que lo desplegamos y tenemos gran cantidad de opciones, como pueden ser universales, como las nuevas ventanas, tenemos aquí un panel de protecciones digno de nombrar, en el que podemos controlar un poquito más cómo es nuestra privacidad a la hora de navegar, así que echarle un vistacillo y tenemos también nueva ventana privada, en fin, un montón de características que son universales en todos los navegadores. Es importante enseñaros el panel de opciones, ya que como podéis ver, en un principio aquí tenemos muchas opciones similares a lo que encontramos en Firefox, a lo que encontramos en Chrome, pero que además, si nos vamos a extensiones y temas, aquí cambia un poquito la cosa, ya que funciona de una forma muy similar, pero hay determinados detalles que os quiero enseñar. Tenemos la opción de instalar plugins sin ningún tipo de problemas, tenemos la opción de que tengamos una serie de recomendaciones para poder instalar en nuestro navegador y hacerlo más potente y más personalizable. La pestaña de extensiones, de que a pesar de que es un proyecto, un software libre, no hay ningún problema en ese sentido, ya lo hemos visto con anterioridad, de que hay compatibilidad y además tenemos una opción bastante cuca de opciones a la hora de personalizar nuestro navegador. En este caso yo tengo habilitado el modo oscuro, que es el que personalmente a mí me gusta, pero tenemos bastantes opciones que para ser un proyecto independiente es bastante de agradecer. Y nada, espero que os haya gustado este proyecto y darle una oportunidad, porque sinceramente su funcionamiento, a pesar de que tardan un poquito más en actualizarlo, entre la cantidad de ventajas que tiene en privacidad y que consume menos RAM que otros tipos de navegadores, pues darle una oportunidad al proyecto creo que no está de más. Así que os lo dejo en la descripción, como siempre, y espero que hayáis podido entender un poco mejor cómo funciona el mismo. Un fuerte abrazo a todos.